Aquí estamos degustando nuestra riquísima chicha. Delicioso. El turismo vivencial es una tendencia en el turismo. Está enfocado a los viajes que se centran en experimentar un país, ciudad o lugar en particular, mediante la conexión a su historia, población y cultura. Por ello, el concepto se basa en mecanismos muy similares como, por ejemplo, la educación vivencial, el conocimiento vivencial, el diseño de interiores vivenciales y el marketing vivencial. Por ende, ahora mismo nos encontramos con la empresa Magic Experience Perú, aquí en Chinchero, compartiendo y conociendo toda su cultura de aquí, del anexo Pongo-Bamba. Siempre brindando la mejor calidad de servicio y creando muchas experiencias únicas con nuestros pasajeros, tanto nacionales y extranjeros. Estamos unos minutos para poder visualizar cómo van a cocinar Leo y Alan, el pachamanca. ¿Cómo te sientes, Alan? Muy emocionado. Bien. Estoy contento. Leo, ¿cómo te sientes? ¿Primera vez cocinando? Sí. Pachamanca sí, pachamanca. Muy bien. Aquí nuestros pasajeros están siendo partícipes de todo el procedimiento de lo que se realiza el pachamanca. Más complejas nacen a cruz y tantosuntos. Pero signal, el pachamanca sí pyrimalábνα. Chicos, nos encontramos ubicados aquí con la empresa Magic Experience Parú, en Chincheros, con otros pasajeros de México y Costa Rica. De hecho, ellos se sienten súper felices al ser partícipes en todas las actividades que se tienen en este lugar. ¿A quién no le gustaría ser partícipe de estas actividades tan únicas que se realizan en estos lugares como es de Chincheros? Y pues les recomiendo a que puedan experimentar esta actividad y en esta oportunidad lo estamos realizando con la empresa Magic Experience Parú. Por ende, a seguir disfrutando de esta hermosa experiencia con nuestros super amigos de Costa Rica y México. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!